Vecinos y vecinas de Isla de Maipo, tengo que darles una alegre noticia. Como todos ustedes saben, comenzamos esta gestión con la apertura de un albergue municipal. Esto con recursos de la Mideso, en el convenio Noche Digna. Recuperamos la escuela Las Parcelas, que llevaba más de 15 años abandonada. Además de sacar toneladas de basura, hemos recuperado este espacio y se lo hemos devuelto a la comunidad en una gran labor, que es atender la necesidad de nuestros vecinos y vecinas en situación de calle. En la actualidad, con recursos propios, se mantienen 14 usuarios en el albergue. Y es un albergue autosustentable que tiene su propio vivero y que ha desarrollado hasta su propio gallinero. Con la ayuda de la Asociación de Campings y también de muchos actores de la sociedad civil, hoy día podemos alimentarlos y podemos tener un espacio en donde puedan pasar una noche digna. Así que estoy muy contento porque vamos a seguir manteniendo este albergue municipal y vamos a luchar para que el nuevo gobierno nos pueda renovar los recursos en el mes de mayo. De todas formas, llamamos a todos los vecinos y vecinas que quieran aportar con esta noble causa, se acerquen a las dependencias municipales para poder canalizar esta ayuda tan necesaria. El equipo multidisciplinario se mantiene más optimizado, pero seguimos atendiendo con profesionales a nuestras personas en situación de calle. Estamos muy contentos y muy felices por la iniciativa que tuvo nuestro alcalde Juan Pablo Olave de poder dar continuidad a nuestro albergue municipal. Albergue que hoy recibe a personas en situación de calle y les da una vida mucho más digna, además de entregarle todas las herramientas para que ellos puedan reinsertarse a la sociedad como personas productivas, autovalentes e independientes. Hoy quiero agradecer a todos nuestros vecinos, a todos los monitores también que trabajan con nosotros y en especial a nuestro alcalde, porque actualmente somos la única comuna de toda la provincia que va a continuar con este albergue para personas en situación de calle. Y eso nos llena de orgullo y nos llena de satisfacción de que significa que hemos hecho un muy buen trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!